Es aquí. Atravesaremos esta ruta antes que los demás. Estás loco, Yoto. No hay manera de hacerlo. Sí la hay. Solo hay que confiar. Jeff, es lo que los patrocinadores quieren. Lograr lo imposible. En YouTube, muchos clics. Estas motos no se pagan solas y es mejor que un escritorio. Sí, bueno. Mientras yo trabajo en uno, tú estarás con dieta blanda toda tu vida. Me encantan los batidos. Podemos, hermano. Sígueme ya. Yuta Eli. Vamos a hacerlo. ¡Gracias! 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 Gracias.